Me hubiera devolvido la ropa, ¿para qué no lo quemes, pues? No sé, tío, le llamé, pues, usted una vez que volvió y le dice. Pues no sé, a ti le dice, yo no me regalé porque yo sé que quiero una amistad verdadera así con usted. No, al principio le dije que no quería que sea algo más mío, sino que simplemente es una amistad que para mí vale mucho, pues, pero no me gustó, que le quemó la ropa. ¿Qué te hizo, pues, Daniel? No, que me quemó la ropa, la que le regalé. Ah, la que le compraste una nueva la vez pasada, va. Lo quemó. Hijo de la así, ahhh. Si tomo, de que viene a la regal, si aleja igual la ropa no se va a venir a devolver otra vez. Pero como dice, él se lo habrá devolvido, dice. Pero no, eso hubiera hecho la lista. Vos lo que querías era que lo pusiera a ella, pero que no lo quemara. Sí, porque, sí, porque para él le compré la ropa, pues, para que se lo pusiera. Sí, como ahorita se lo había traído, se lo había tenido, pues. Ni siquiera me lo había, pues. Ah, la ancho es bien, sí, eso sí, también lisa, ahí sí que. Pero todos modos, ya está quemado, ya papa, ya no se puede hacer nada, ya. No, ya no puede hacer nada. Vos lo que querías hacer era que ella se pusiera esa ropa. Bueno, pero él se lo compré, va, para que se lo pusiera, pues. Sí, pero como no, sí, vio el video, porque para eso me vienen a negar aquí. Que la blusa ni siquiera me la echaron, también le estaba diciendo yo ahí. La blusa ya no venía. La blusa ya no venía. La blusa ya no venía, porque ya no lo quemó, era solo el pantalón, nada más. Joder, la ancho, o sea que por gusto gastaste tu pistillo ahí, pues. Toma, mojo, que le pueda hacer ya. Va, entonces, que bien ha estado elegando aquí todo mucho, hace que mojo. Yo sé que me la compró por cariño, que dice usted, pero... Pero sí, mala onda también que te... Le huele, pues, a uno le huele. Yo sé que se lo di porque de buen corazón le di. Y como no había comprado su morada esa vez, yo se lo compré. Sí, pues, no lo tenía. O sea, ella le costó algo, ¿qué? Sí, hombre. Porque lo compró, ¿eh? Ahí sí que... Que ya está quemado y ya no se puede hacer nada. Y la blusa, pues, no venía. Y si hubiera venido, pues, con todo y la blusa le hubiera quemado a la lisa. También, con todo. Sí, pero como no se vino, ¿sabe por qué no se vino? Se me imagino que se me olvidaron echarlo. Ay, con la ancho, chica, ¿no? Ah, buena mañana viene aquí. Sí, pues, y como el regalo de él y él te lo dio para que tú lo pusieras. Y no se pudo poner, sí. Pero... Yo no la quería, también. ¿No la querías? ¿Por qué lo aceptaste, entonces? No sé, porque lo acepté. Sí, sabía que lo acepté. A ver, lo acepté porque lo quería sentir mal adelante. Ah, pero de ver, has sido sincero, ¿eh, Daniel? Sí me ha hecho sincero ahí y decirme que no, que no, va, ya lo había entendido, va. No, miren, fíjese que no, la verdad, yo no quiero el pantalón, no quiero nada, gracias. Solo con lo que me invitó a mi licuado, sí, suficiente, pero pantalón no, no, gracias. Y además, pues, también Incia me dijo algunas palabras de lo que él había hecho y también, pues, yo me sentía mal, también, de no hacerlo, yo también, porque como él ya lo había hecho, animó que solo él, y él, y yo lo también, y también lo tenía. Porque a él también le habían regalado ropa y, pues, él lo quemó, y por eso es que Elisa lo quemó, también. Pero a él no le vinieron a alegar tampoco, o sea, decirle las cosas. O sea, yo solo vengo a decirle, pues, Elisa, pues, porque no hubiera hecho eso, ni siquiera me lo hubiera devolvido, yo hubiera entendido por qué. ¿Y para qué se lo iba a devolver? Si no me lo hubiera dado a mí, pues. Sí, pero... Para darse a otra persona. Sí, pues, pero ahí sí que Daniel, lo que tiene Daniel vino a reclamar aquí es porque vos lo quemaste, ese es el rencor que él tiene, que mejor le has dicho que no, pero hay veces que a uno ya no le da la cabeza en avisarle a otro. Es cierto. Sí, hombre, ahí sí que la verdad tuvo un poco maldito también de que le hayan quemado la ropa, que la ropa, pues, se utiliza, pero... Ahí sí que como decir, vos por una amistad, Daniel. Yo por una amistad se lo di, de buen corazón se lo di. Porque, como te digo, este, como no había comprado su mudada, pues, ya se la compré de buena onda. Sí, pues. Sí, porque ese día solo compraban de tu mamá y de... Ajá. Y como este Daniel vio que no había comprado nada a la alisa, mejor para que la alisa también se llevan a su muda, pues, él dijo que quería comprar una mudada a la alisa y se la compró. Sí, pero... Lo que pasa es que a veces uno lo agarra, pero ya no sabe qué. Lo que trae, pues. Lo que viene después. Hijo de la... Pero ahí sí que todo moda, Daniel, ya estuvo, papa. ¿Qué querés? ¿Querés que te lo pague la alisa con piso o no? No. No. No, todo moda. Todo moda ya estuvo, hombre. Pero si así quiere, está bien. No, yo no. Por si quiere, pues. Sí, pues, ahí sí que, por si quiere, pues, la alisa se lo va a pagar, pero él no viene a reclamar por piso, sino que él viene a decir que por qué lo que más se dice es que él te lo regaló de todo corazón, pero una amistad hermoso que se tienen ustedes. Mire, muchachos, ustedes empezando, ¿estaban de amigos y están peleando ya? No, no. Se están peleando por la joven. Pues sí. Daniel dice que mejor se le hubiera entregado. Hace poco se hicieron amigos. No se le hubiera comprar otro pantalón igual y se lo va a entregar. No hay que se quede. No hay que se quede, porque cosas asivas no valen la pena. Cosas regaladas, pues. Pues ya está regalado. Ya está regalada. Ya no se puede pedir ni cobrar nada porque ya está. No se hace. Vaya Dios, siento un queso que no se hace, entonces. No, pero lo que pasa es que él está enojado, elisa, porque no se usó la ropa que regaló, elisa. Y que no se va a poner triste que alguien... Sí, pero tampoco nos pueden obligar a usar cosas que no se nos pareja. No, que no lo estoy obligando, no lo estaba obligando, elisa. Pero si ese pantalón estaba chulo, es normal, nuevo. Sí, estaba bonito que va a decir que no, pero es que si uno no se lo quiere poner, lo quiere poner. Porque, por ejemplo, te mandan una caja de Estados Unidos y te mandan ropa y no te vienen con la ropa esa, se van a enojar, pues. Así que como que no estás poniendo nada. Como que mala onda. Ajá. Sí, se siente mal, pues. Sí, pero ahí sí que ya pasó, Daniel, pero vos, lo que te dolió a vos es que viste que quemaron tu pantalón. No, el pantalón es el maldito. Que yo le regalé. Pues por eso, pero ahí sí que vos vistes eso, pues por eso te enojaste, te puedes venir a hablar con ella, porque lo quemó y todo. Sí, pues, y no está lista todavía, porque le vas a reclamar a él también. A ver, gracias, porque como le dijo, él fue el que me dijo, yo no lo quería hacer en una cuncana porque él me lo había regalado. Pero en otra que también a él le habían regalado, y él sí lo quemó y mismo que yo no lo iba a quemar. Sí, pues lo que pasa es que tuvieron un problemita ustedes, ¿verdad? Sí. Sí, pues, y Isa, pues, obviamente se enojó y lo que hizo mejor es que ustedes. Ahí la cosa estaba de que él solo por algo, no cambio la otra, sí de verdad. Ya está, ya con la intención de algo, ¿ya? Ya era de otra cosa, ya. Sí, es cierto, pero él solo era de amigos, pero ahí sí que solo ellos saben cómo van a ser ahí. Sí, pues, ahí sí que Daniel, pues. Ah, sí, sí, sí. Sí, 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 sí hay que entenderle a Daniel un chavo porque, imagínese. Sí, a Daniel se siente mal de que una persona le regale algo a otra y no se lo ponga ahí. Por ejemplo, va de que vos me regales mi pantalón de amistad y vos crees que me lo ponga ahí y lo quemo. Te vas a sentir algo maldito, ¿para qué lata? Pues si yo se lo pusiera, no, para que lo quemara. Pero así está sintiendo Daniel ahorita porque la verdad le quemaron el pantalón que él le había dicho el detalle a la Elisa. Pero como dice la Elisa, si querés, te lo va a pagar, dice. Pero no es el motivo, ¿va, Daniel? No. Vos venís a solucionar, no a cobrar. A ver por qué lo hizo y todo, si tenía un gran aprecio entre ustedes. Es igual que la Elisa con la chiquitía, pues, tu ramo de rosas artificiales, ¿qué es? Ahí los tenés todavía, imagínate. Es lo que quería Daniel ver que te pusieras el pantalón, dice. Sí, es cierto, pero... No se pudo, no se pudo, ¿va, Elisa? Ahí sí que vinieron unos problemitas y... Y no se pudo ponerlo porque vos si tenías ganas de ponerlo, Elisa. Yo así, yo sí me lo iba a poner, pero, como les digo, no se pudo hacer. Sí, pero sí, pues, y ahí no se puede echar casaca de que... Ah, no, yo lo compré, no lo compré, está grabado. Sí, está grabado donde él me lo compró, también. Pues sí, hombre, ahí sí que... Ah, la dan chucha, está algo complicadito, mucha. Daniel tiene razón, porque a quien le va a gustar que le quemen su regalito, pues. A nadie le va a gustar eso. Porque uno no regala de corazón. Una ropa, una de tu mujer de ropa. Ajá. Se quema aún. Ajá, no. Como él dice, el del duelo. Sí, pues.